Si las paredes hablasen, cerrado estaría el vínculo nuestro Boludo, Avani, Nack, el rabioso come pies, DJ Pablo en el beat Mi trabajo es huril, yo soy hábil con el móvil Mi oreja suda como gorda, pero no solo en Nairobi Miquel y Harding y Parking, guardando mi Bugatti Novia versátil, Cursi, disfrazada de Barbie Mi empresa es internacional, pues claro, cruza el charco Contacto Marruecos en Phantom, de un jambo me trae los fardos Pardos contactos en el Estado, con placa y respetado Por abajo agarran pajo y de Colombia pasan barcos Me voy todos los gustos, gasto hasta dejar un mudo Me luzco como ninguno, de vuestro caché y yo me subo Sabes que aquí todo se sabe, pensé que empezaba a semarme Y estrené locales de copas para los euros blanquearme Yo ando sin socio, mi negocio, mataron el vicio Conseguí un buen precio, tío, para aumentarme los beneficios Oficio más que afición, tu adicción, mi prestigio Mis obreros son partillos, vendiendo entre edificios Camillitos son como cobayas, tío, mi plan ensaya Si fallan, pillan más y su deuda aumenta, estalla Echa la ley, echa la trampa, billetes pocas, chapa Cachupa hasta la pasma, pagas y sirenas apagas Estás todos los días en el parque, haz que agua Aguantando a los niñatos que se sientan a tu lado Y vaya mierda, mierda Todos los días igual, gasto pasta, hago agujero Ahora falta el currar Recorro el barrio, conozco las aceras La mirada de los fijos, escondiendo sus carteras Recolectas de monedas, alternativas, segundaria Empresaria, temeraria, traga, por su dosis diaria No hay carteles que digan que aquí hay mandanga fina Pero vienen a mí la gente cual jonquía La heroína, esa es mi rutina Estoy apalancado en mi esquina Esperando a que venga alguien que quiera mi materia prima No gano pa' vestir traje La calle está muy mal Alta gama con mensaje, ese es mi material Hablen clave por el cable y no enmarrone al personal Que si yo acabo entre rejas bailarán su funeral En mi cartera al fajo y sin currar de banquero Llevando vida de banco, conocieron el dinero Parque de la esquina, dime ¿Qué secretos escondes? Día tras día la policía está identificando a tus hombres En la plaza del Socorro O en los galgos del Paloro Rap y Porro saben bien con mis vándalos en Corro Cinco furgones, cuatro motos, tres chavales y dos porros La ley castiga, no educa, aún no le inflaron los morros Gáfate sol de cristales oscuros Sacate de cuero, la cual camufla y pinta de madero Escondo mi placa brillante como la corona de un rey Cabrón y corrupto, como desde el Washington, entre el lindey Meto las llaves en el contacto, saco y estando con el furgón Aferno hasta el punto donde solo escondes ese vendedor La policía sabe que fumas, porque en el suelo hay filtro Asco dos manzanas antes y en sus corillos yo me infiltro Con las manos y la masa lo pillo Alto por las cosas donde pueda verlas o me crispo Esto es un atraco, excusado como registro Es que he hecha la ley, he hecha la trampa Que Dios sabía desde tu estampa Requiso en mi poder la droga y un fardo de billetes Aperto sus grilletes, machachan, tapilla y canta Seguro que el mendad de hoy ya no se escapa Calle, palacio, chabolo Cada uno en lo suyo, un gusto trabajar solo La calle para el primo, el palacio para el narco El chabolo es el pacto para el cual gusanos Causa en cuarto, cada uno contacto con sus contactos Calle, palacio, chabolo Calle, palacio, chabolo Cada uno en lo suyo, un gusto trabajar solo La calle para el primo, el palacio para el narco El chabolo es el pacto para el cual gusanos Causa infarto, cada uno contacto con sus contactos Calle, palacio, chabolo Caído por su propio peso, falsas amenazas Sobre el diciendo que acabará en el talego preso Impreso en un papel, su huella es acta y la rociada de linda Hecho que me diga los puntos de quien distribuya la mercancía Me cazo a echar el contillero, miro que mi fusca está encargada Con una mano en el bolsillo, la trago en un dedo en el gatillo Solitario, madenco en el barrio Hacia ese viejo antiguo bloque En busca del nombre de un hombre De ahí se encuentra el luciendo su serie de chulo Todo su brillo, deportivas de alguien, 180 euros Lleva pinta de camello al 100% y se cree alguien Pero no hay más culeto, tranquilamente hacia él me acerco En sus ojos leo su estado de inquietud Drogas, buena ropa, pistolas, lo delatan Si no pasa por caja, lo de pasar por el ataúd Lanza la primera pregunta con la mano en el hierro ¿De parte de quién vienes? ¿Quién eres tú? Pero mi cañón ya apunta en dirección a su menor Soy policía y maficio es ser corrupto Quiero ver las manos en un... voy a absorber este asunto No hagas que esto se ponga feo, se ponga machungo Dame tu auto, tu metal y a esta historieta le pondremos punto Encantado de conocerte Punto base de asunto, es seguir en esto junto Con pólvora en mano acabamos perforados en un disgusto Asumo tu orden y puesto, por supuesto que es otro punto Tú coges un presunto y estás junto, un presupuesto justo Ajusto mi camino y pase, con tu clase y la cartera Es un gusano en las manzanas, se pasea por las aceras Se hospeda en el parque de la esquina con gorra y cadenita En el corro fuman borros, siempre invita de resina He quedado en las avenidas a las 12 de la mañana Es su hora preferida, cree que la policía no vigila Agiliza tu salida y lo pillarás con toda la mierda encima Tú estarás en la cima y recibirás de mil o seis mil de prima Mamá, sé algo, sé lo que va a pasar Mañana última entrega, ya nada puede fallar Amigos, familia y tiempo dicen que hacen el hogar Cuando te veas entre rejas, a ver quién te irá a llorar Amistades como Judas, le hacían falta a Jesucristo Para demostrarle al mundo que siempre hay uno que va de listo Yo conozco la calle, leo las miradas Y a este perro callejero no le asustan las patadas ¡Gracias por ver el video! Con sus contactos, calle, el palacio, chabolo ¿Qué daño quieres, tío? Aquí acabamos todos en el suelo, llorando a tu madre la mía es lo que haga falta Que sepas que ha cantado una de tus coballitas Y vengo a por mi dinero ¡Hijo de puta! Pues mira, tío, esto se soluciona de una manera, solo ¿Sabes? Que te pagan a ti, ¿cuántos te pagan? 5.000 Pues mira, yo te doy 10.000, tío, y aquí, mira, te doy otro punto, ¿sabes? Y aquí ninguno de los dos llora, ¿entiendes? Pues tú llevas por tu lado, yo... Dime, 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 ¿cuándo y dónde? No sé problema En la avenida habrá un chaval del parque de la esquina con gorra y cadenita, yo le haré el pase, ¿sabes? Tú me limpias la calle, te olvidas de mí, tú coges tu maletín y te pira, ¿eh? Vale, me piro, pero que sepas que si no cumples tu promesa, bailarán tu federal